Sara Sara, mi rosa de madrugada Sara, como una estrella que en la noche brilla en mi ventana Oh, Sara, comprende mi delirio, es que no hay nadie como tú Y aún recuerdo, cruzándote en mi camino Sara, miré a tus ojos un momento y encontré mi destino Sara, con la sonrisa de tus labios cambiaste lo vivido Oh, Sara, comprende mi delirio, nadie me ama como tú Sara, si tan solo tú supieras Sara, soy tuyo cuando quieras, daría la vida por amarte así Oh, Sara, comprende mi delirio, no existe nadie como tú Oh, Sara, si tan solo yo pudiera Sara, amarte a mi manera Mi corazón la quiera Hasta que enloqueciera Una vida entera Si tan solo pudiera La luz de mi ventana Mi noche, mi mañana Sara Oh, Sara Oh, Sara Me haría la vida por amarte así Sara Gracias por ver el video